¿Qué onda? Manga de tetanas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya empezó a hacer calorcito, así que sí, de a poquito van a empezar a ver las tetas de vuelta En un ratito me tengo que ir a entrenar y literalmente acabo de ver un video de colaboración entre Chef Saeed y David Ledo O sea, tengo el pene completamente erecto Así que después de ver este video vayan a verlo si tienen que ir a entrenar porque no, no, no Una locura, el entrenamiento de hoy va a ser demencial Pero primero se van a quedar acá obviamente porque necesitan saber cómo tener tremendos pedazos de coco Para que acompañen a sus hermosas tetas Así que hoy les voy a enseñar cómo pasé de tener estos hombros que son inexistentes Sin ningún tipo de forma, completamente planos A tener estos pedazos de cocos que me llevaron muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo Por eso les vengo a compartir los secretos a ustedes que quieren tener esos cocos inminosos y preciosos A ver si puedo apretar el collar, ahí, mirá, mirá, ojito Este collar está acá para que en los entrenamientos de pecho me enfoquen en apretarlo Y si lo logro apretar con las dos tetas es que estoy entrenando bien Es que el pampe está yendo por un buen camino Este video no me lo pararon de pedir literal desde que hice el otro día el video de cómo entrenar por estética Que si no lo vieron se los voy a dejar por acá Mentira, nunca dejo nada cuando digo que lo voy a dejar por acá Pero eso es para que se suscriban, entren en mi canal, vean todos mis videos Y ahí van a encontrar ese video Así me dan más views Y el canal sigue creciendo Pero básicamente desde que hice ese video no me pararon de pedir este Porque ahí avisé que iba a ser el video de cómo tener hombros con documento propio Que tengan pasaporte aparte que puedan tener su vida Además de ustedes que puedan vivir su vida feliz Y hoy llegó el gran día Así que dejen de comentar que quieren este video porque acá mismo lo tienen Antes de ir por el gimnasio quiero darles algunos tips, algunas cosas esenciales Que les voy a hablar acá porque necesitamos hablar un poco más Y no se va a escuchar una poronga si lo digo en el gimnasio porque lo único que se escucha en el gimnasio es el punchy 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 No existe un gimnasio en la faz de la tierra que pongan música que valga la pena escuchar Porque no puede ser Si ustedes van a un gimnasio que alguna vez pasan una música, pásenme el dato por favor Porque a todos los que voy pasan música de shopping o no sé, ponen música melancólica, qué sé yo, a Belping O sea ponen música para entrenar, flaco, no para pegarme un tiro en la siena Pero bueno, como les dije primero vamos a hablar un par de cosas que me parecen fundamentales Que tienen que tener en cuenta sobre los hombros Pero bueno, después sí vamos a ir al gimnasio y les voy a contar algunos tips más específicos Sobre los ejercicios y sobre el entrenamiento en general Que está bueno que lo tengan de manera más visual mientras voy haciendo el entrenamiento Me tomo el último matecito del termo que ya culminó Ahora sí, arrancamos Perdón, me voy a choquear uno solo, esta vez no se lo puedo dar a ustedes Señores y señoras tetones, lo más importante, primero y principal Que con esto ya le van a sacar partido a todo el video O sea literalmente con esto que les voy a decir Ya le fue valioso el haber entrado, ya le salió rentable haber entrado este video Que es que si ustedes quieren empezar a darle prioridad a un grupo muscular Quieren que crezca y sobre todo si no tienen buena genética en ese músculo Tienen que darle prioridad ¿Y cómo hacen eso? Básicamente dándole más frecuencia en la semana En sus entrenamientos semanales Y también empezando a ponerlo al principio de la rutina De esto ya hablé en el video de cómo entrenar por estética Pero es fundamental y es de lo más importante Toquen el hombro por lo menos unas dos veces a la semana E idealmente tres si es que lo necesitan Y métanlo bastante más al principio de la rutina Y después obviamente otra recomendación es que no hagan una distribución En la que tengan todo en un mismo día Que sería hacer un día de hombro O también hacer el hombro solamente cuando hacen pierna Y hacerlo al final de hacer pierna porque no tiene ningún sentido Para mí lo mejor que pueden hacer es tener dos días de empuje a la semana En mi caso por ejemplo lo que yo hago es que tengo una push pull legs En la que hago dos días de tracción Dos días de empuje y un día de piernas Porque así me funciona bien Así lo necesito yo Después ustedes lo pueden ver con su distribución personal Ahora estoy haciendo frecuencia 2 Pero en su momento lo que hacía era que los dos días de empuje Metía hombros Después de uno o dos ejercicios de pecho ya arrancaba con hombros Porque le prefería dar mucha más prioridad al hombro que al pecho Porque ya lo tengo bastante desarrollado Y después también en el día de piernas Antes de empezar con la rutina de piernas metía uno o dos ejercicios de laterales Que no me fatigan para nada antes de hacer pierna Porque no te cansa a nivel sistema nervioso central El hacer un poco de hombro antes Pero si haces hombro al final de pierna Vas a estar completamente tarado Y no vas a poder ni concentrarte en hacer el ejercicio Y en sentir el hombro Eso posta que solo con eso ya sus hombros van a mejorar un montón Si no lo estaban haciendo Así que eso es completamente clave Y esto no va solo para hombros O sea repito Cualquier grupo muscular que necesiten sacar adelante Porque tenga mala genética Tienen que hacer esto Yo por ejemplo durante casi todos los últimos volúmenes Le di muchísima prioridad a los brazos Porque tengo una genética de mierda en los brazos Sobre todo en el bíceps Entonces lo que hacía justamente era Los días de tracción Hacía pocos ejercicios de espalda Y ya arrancaba con bíceps Porque durante muchísimo tiempo Trabajé bastante más la espalda Así que tengan en cuenta eso Después la segunda clave Es que tienen que darle prioridad a los laterales Si quieren estética Lo más importante va a ser la parte lateral Que es la que va a hacer que se separe Y si ya quieren darle un poco más de prioridad a la fuerza Y tener transferencia a lo que es el banco plano También es muy importante que metan bastantes movimientos De lo que es un press militar En cualquiera de sus variantes Pero en mi caso lo que más me importa es la estética Así que yo por mi tipo de genética Lo que me funciona es Una sola variante de press militar a la semana Una sola variante de posteriores Porque ya lo trabajo bastante también en los remos Y me responde súper bien Y después bastantes series a lo que es el lateral Acá igualmente préstenle muchísima atención a su genética también Porque obviamente hay personas que capaz Lo que es el posterior le flaquea una banda Y en realidad el lateral le responde súper fácil Con que metan un par de series ya les explota Entonces ahí obviamente tienen que tener en cuenta A qué le van a meter más y a qué le van a meter menos Porque no todos somos iguales Pero en líneas generales siempre lo que tienen que resaltar más Es el lateral Y es a lo que más series le van a tener que meter Bueno esas cosas son un poquitito generales Pero igual es importantísimo que las aclare Para los que no lo sabían Después algo que quiero que les quede bien en claros Es que dejen de llorar con el tema de la genética Porque está lleno de gente que dice no, si no tenés buena forma Igual no te va a salir por más que logres tamaño No se va a ver estético Que no se quede, que poronga Porque mi genética es una mierda Dejen de llorar Dejen de tener mentalidades flacos Porque se van a quedar así toda su vida Ser flaco no es un estado Es una mentalidad Porque si tenés mente de flaco Vas a seguir flaco toda tu vida Ahora si sos flaco Pero tenés mentalidad de crecer Tenés mentalidad grande En algún momento vas a dejar de ser flaco Porque eventualmente todos pasamos por ahí Y todos fuimos flacos alguna vez Antes de lograr el físico que logramos O que van a lograr Y digo esto sobre todo Porque mucha gente se empieza a quejar De la genética antes de tiempo Mucha gente dice Tengo unos hombros de mierda Mucho antes de empezar a hacer Un buen entrenamiento para los hombros De empezar a tener una buena conexión Mente-músculo con los hombros Que es esencial Capaz van uno o dos años entrenando Y generalmente para el culo Y ya empiezan a decir No, tengo mala genética de esto No, tengo mala genética del otro Ya les mostré Y les vuelvo a mostrar la foto que tenía Cuando empecé a entrenar ¿Ustedes ven algún tipo de forma de algo De que el hombro se note que va a estar bien? No, ni siquiera el pecho El pecho que hoy es mía Uno de los músculos que más me destaca No tenía forma de absolutamente nada Y durante todos mis primeros años De entrenamiento Tenía el pecho completamente plano Los hombros también No se separaban nada del brazo Y no fue recién Después de 3, 4 años Entrenando muy bien Y empezando a aprender Todos los hacks Y cosas importantísimas Sobre los hombros Sobre el pecho Y aprendiendo a priorizarlos Que empecé a notar Un buen desarrollo muscular Y una buena forma dentro de todo Entonces No lloren con su genética Hasta que lleven Unos 4 o 5 años Poniendo las cosas sobre la mesa Haciendo bien el entrenamiento La alimentación Y sobre todo Priorizando el grupo muscular De la manera que ustedes quieran Después se van a dar cuenta Si tienen buena o mala forma Pero por lo menos Igual siempre se puede meter carne De buena manera En los grupos musculares Que les cueste Señores Todo listo por acá Todo listo por mi parte Ahora Nos vamos a partir Los coquitos Como dije Igual No es un día de hombros Sino que es uno de mis días de empuje Pero les voy a mostrar un poco Qué claves tengo en cada uno De los ejercicios Y cómo hice durante todo este tiempo Sin tener una genética de hombros Que me favorezca Para lograr llevar los hombros A otro nivel Y que ustedes también Lo puedan hacer de la misma manera Señores Ya estamos acá en el gimnasio Me encuentro en lo que es la Smith Acá estamos en esta máquina preciosa Y acá está mi queridísimo amigo Cameraman Hace mucho que no aparecía Estuve tomando falocos En una cueva Y por eso no apareció Pido disculpas Ya volví Volví a mi vida sana Bueno voy a arrancar acá Con un poco de pechito Porque como les dije Es mi día de empuje No tengo un día de hombros Que eso es uno de los tips fundamentales Porque justamente Prefiero darle más prioridad A lo que es El hombro Que en el momento de mi música Chupame la verga Con la actitud de Smart Me chupa la pija La actitud de Smart Y la conucha de tu madre Everybody's got their problems Everybody says the same thing to you It's just a matter how you solve them And knowing how to change the things you've been through I feel like I've come to realize How fast life can be compromised Step back to see what's going on I can't believe This happened to you This happened to you Bueno acá como ven grabé un video Hablando a la cámara Pero la realidad es que el audio Es impresentable No sé qué carajo pasó Con el micrófono externo que tengo Pero no conectó con la cámara Y lo único que se escucha en el audio Es literalmente la música del gimnasio Que generalmente el segundo día Empuje de la semana Era cuando me juntaba mucho a grabar No saben las ganas que tengo De cabecear el termotanque Ahora me quiero pegar un tiro En el medio de la 100 Así que les pido por favor Que pongan la mejor de las ondas Porque me quiero morir Pero bueno básicamente Lo que les estaba tratando de decir Es que ahora ya pasamos Con el segundo ejercicio Que es el press militar Que yo hace bastante Que no lo venía haciendo Porque generalmente este día Que es mi segundo día de empuje Yo me juntaba a grabar Muchas veces ese ejercicio Lo terminamos dejando de lado O modificamos un poco la rutina Y que por eso No estoy levantando mucho peso Y que también ahora Lo empecé a enfocar mucho más A lo que es hipertrofia Estoy buscando controlar El movimiento a tope No me interesa para nada Tirar pesado Y lo que estoy corrigiendo Es un error que tienen muchos Que es básicamente Que ponen el codo Al costado De manera completamente paralela A la clavícula Y eso hace que obviamente Puedas tirar más peso Pero no trabajas Tanto el hombro Además de que lo estás poniendo En una posición Mucho más riesgosa Por eso pongan el codo Un poquitito adelante De su hombro Y controlen el movimiento Este es un ejercicio En el que es bastante interesante Trabajarlo en rango Más de fuerza Tirar más pesado Si ustedes quieren Porque tiene muchísima transferencia A lo que es el banco plano Pero yo en este momento La verdad me chupa Siete huevos El tema de la fuerza Lo único que quiero Es volverme fuerte Siempre y cuando pueda Controlar el movimiento A full Por eso como ven Hago la excéntrica Bastante lenta Trato de mantener Siempre el control Del movimiento Igualmente lo hago Un rango de repeticiones Dentro de todo bajo Pero me gusta hacer El movimiento Súper controlado No tengo ganas De tirar pesado Así por tirar Si su objetivo Está más del lado A la hipertrofia Y no están muy enfocados En lo que es la fuerza O en algo híbrido Les recomiendo Que lo hagan exactamente De esa manera Otra cosa importante Es que este no es un ejercicio En el que por más Que lo han controlado Tengan que buscar Sentir mucho el hombro Hay ejercicios En los que la idea Simplemente hacer Una buena técnica Asegurarse de estar Controlando el movimiento Ustedes Y volverse cada vez Más fuerte Semana a semana Haciendo más repeticiones O levantando más peso Y con eso saben Que van a ir progresando En el hombro Pero no es un ejercicio En el que van a sentir Un estímulo terrible Ni una conexión Mente-músculo muy grande Es como hacer una sentadilla O sea la sentadilla Te va a dar Una buena carne en las piernas Pero no es un ejercicio En el que tenés que buscar Sentir el cuadrece Porque no lo vas a sentir Ni a gancho Ya hay unos cuantos ejercicios En los que si vamos a buscar Sentir a tope el hombro Pero este justamente No es uno de ellos Get out of my way It's about to get Anabolic AF Legalize anabolic steroids Mirá tanto cringe Que no lo puedo hacer más Ustedes Algo que no se dan cuenta Es los huevos Que hay que tener Para hacer eso Tipo en el medio Del gimnasio Que viene todos los días Porque no es que lo hace Y desaparece Tipo mañana Esta gente lo vuelve a hacer Después la gente me mira Yo digo ¿Por qué me mira la gente ahí? Porque me va a hacer Esta moblikeada Después de nada Ahí llegó el pelotudo ese En realidad es que lo conozcan Sino que dicen Tipo ¿Viste carado? No está demasiado cerca De mi cara ahí Eh Un poquito Bueno ahora si Después de tantas publiqueadas Pasamos con el siguiente ejercicio Voy a hacer unos vuelos laterales En bola Y arrancamos con los laterales Que como dije 800 veces Es lo más Lo más Lo más Feo Importante Pelotudo ¿Cómo va a ser lo más feo? Es lo más importante Bueno no importa Le cuesta un poquitito Bueno acá otra vez Volvieron a poner la música Re fuerte Y no se escuchaba una verga Por el micrófono este Del ojete Pero básicamente Acá en pantalla Les estoy mostrando Otras variantes Que están muy buenas Además de los vuelos laterales En polea Para que ustedes puedan Probarlas todas Y se fijen Cuáles le funcionan mejor Porque acá no se trata Tanto de cuál es El supuesto mejor ejercicio Biomecánicamente Sino que dentro De ejercicios que estén buenos Ustedes elijan Los que a ustedes Les den una mejor comodidad Y una mejor conexión Mente-músculo No hay un ejercicio Mejor que otro Esto es importantísimo Y mucha gente Lo deja de lado Busquen y seleccionan Los ejercicios Más allá de cuál sea Mejor o no Cuál les da mejores sensaciones A ustedes A mí por ejemplo En espalda Me encanta usar El agarre cerrado Aunque todos dicen Que biomecánicamente Es una mierda Pero me chupo un huevo Porque me explota la espalda Muchísimo más Que cualquier otro Por eso yo Ahora los que estoy haciendo Mis dos días de empuje Son los que mejores sensaciones Me dan Así que vamos a arrancar Con este Que un pro tip También para este Que aprendí hace poquito Charado para Pato Que me lo enseñó En vez de hacerlo Por adelante Lo hacen por atrás Como le gusta a tu mamá Se ponen re inclinado No la tenía esa Nice De esta manera Lo que logran Es que el lateral Va a estar Completamente en tensión Todo el tiempo A diferencia de cuando Lo hacen por adelante Bueno hasta allá Estoy demasiado explicativo Me siento Athleanx Me falta poner el marcadorcito Acá Así que chupenme la verga Voy a empezar a decir Como bliqueadas Para no sentirme Un canal informativo Ahora Cine Música Y acción Between the grave We medicate In hypnotic unity And between the notes We surrender the host And become the energy Of one mind Of one soul We unite to write a code So plead your message Sad thoughts loud Cause we don't have to feel alone More than ones And zeros Overriding all we know And rage and fighting Feet unknown A liar Malonic overdose In you and her and I Screaming from in the shadows Emotions intertwined Emotions intertwined Emotions intertwined Emotions intertwined And of one soul We unite to write a code So plead your message At the town Cause we don't have to feel alone And of one mind Of one soul We unite to write a code Cause in the company of hope We don't have to feel alone Feel alone Feel alone Feel alone Feel alone Let's get this fire started 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 Ya estamos en casita señores Quería aprovechar que me acaban de llegar los suplementos Para hacerles un pequeño unboxing Solo voy a mostrar lo que hay acá Si quieren saber exactamente Todo lo que estoy tomando Y por qué tomo cada cosa Tengo un video en el canal Ya saben No se los voy a dejar por ahí Si tienen que suscribir Dale like Todo ahí Entran al canal Lo buscan Y lo van a encontrar La caja de la felicidad Para los Jim Rats Proteína Otra proteína Creatina Humeka 3 Y por último Multivitaminismo Ahora si quería decirles un par de cositas más Sobre los hombros Que no les terminé de decir en el gimnasio Sería pasa que posta No me gusta ponerme goma No me gusta ponerme informativo Porque no es la idea de este canal Simplemente hago este video Porque me copa darles más información Me copa mucho que sepan las claves Que yo fui descubriendo a lo largo del tiempo Para que mejoren lo más posible En esos puntos que quieren mejorar Y como hablé antes El hombro es la clave De un físico estético Y todos me pidieron que haga este video Que tenía ganado hacerlo Pero no me gusta hacer un video plomo informativo Así que trato de hacerlo bastante dinámico Y muy a mi manera Por eso cuando me pongo muy informativo Empiezo a decir pelotudeces O chistes malos O putear Cualquiera de ese tipo de cosas Sirve Pero bueno Respecto al ejercicio Que estaba haciendo en el gimnasio Que eran los vuelos en polea Algo que no les dije en el momento Que son un par de cositas fundamentales La primera es que A lo largo de todo el movimiento Y esto va para cualquier variante De las que les mostré Siempre el hombro Manténganlo en el lugar Lo que más veo Que es donde más la cagan todos Es que cuando hacen el ejercicio Hacen esto Y empiezan a subir el trapecio Y ahí justamente van a trabajar más el trapecio Perdón A subir el trapecio No, o sea Empiezan a subir el hombro del lugar Y ahí el trapecio es donde más se involucra Y donde empiezan a trampear un montón Y acuérdense que A la hora de hipertrofiar Es esencial que el músculo reciba bien el trabajo Después otro pro tip Que lo pueden aplicar en ese ejercicio En realidad en todos los que sean unilaterales Que si me prestan atención en los videos Lo hago siempre Es que cuando hacen un ejercicio unilateral como ese Para sentir el músculo que están trabajando Pueden ayudarse con la mano que tienen libre Y tocarse el músculo que están trabajando Eso es esencial Siempre tocarse el músculo ayuda muchísimo a sentirlo mejor Y acuérdense que acá la conexión mente-músculo es el rey Para que empiecen a poder trabajar bien ese músculo Y los que dicen que la conexión mente-músculo no sirve O que no es importante Me pueden chupar bien la porón Agarrá a cualquier culturista grosso E incluso a cualquier persona que entrena bien Y que tiene un buen físico Y te va a decir lo mismo Que la conexión mente-músculo es fundamental Porque sabes que pasa el cuerpo Si vos lo haces todo de manera automática Simplemente va a tirar con lo que tenga más fuerte No va a mandar más sangre o más activación a un grupo muscular en específico No, cuando vos haces un empuje Directamente va a trabajar todo lo mismo Acá va a trabajar todo a la vez Entonces nosotros tenemos que ir hackeando a nuestro cerebro poco a poco Y decirle no Acá no quiero que directamente subas el peso con lo que tengas Acá quiero que mandes más activación al hombro Y esto está más que estudiado y comprobado Que realmente terminan activándose mucho más las fibras de ese grupo muscular Por eso también otro tip fundamental Que lo tienen que aplicar a todo Es por favor se los pido Controlen el tempo y la ejecución del ejercicio Puede ser repetitivo con esto hasta que se arten las pelotas Pero es importantísimo Todos los asesorados que he tenido Toda la gente que me piden consejos Cuando veo la técnica capaz que la técnica está bien Pero por ejemplo los vuelos laterales en polea hacen esto Y no, si quieren empezar a sentir bien el músculo Controlen la excéntrica Cuando estén en el punto máximo de contracción Aguanten un segundito ahí apretando a tope Lo mismo para cualquier grupo muscular Obvio hay ejercicios en los que no es tan necesario Como por ejemplo el press militar Tranquilamente lo pueden hacer un poco más movido digamos Pero en estos ejercicios que son de estímulo Hagan eso porque es un antes y un después Y después lo que voy a repetir absolutamente toda mi vida Metan intensidad Fíjense como son mis últimas repeticiones en los ejercicios Y compárenlas con como son sus últimas repeticiones Acá es donde más le pife a la mayoría de la gente Sin intensidad podés hacer lo que quieras El mejor ejercicio, la mejor dieta Absolutamente lo que se te cante el culo Nunca vas a terminar progresando Si no tenés intensidad en tus entrenamientos No te estoy diciendo que vayas a hacer fallo en todo Pero sí tenés que estar siempre cerca del fallo Y en los ejercicios que son de estímulo Lo ideal sí es estar prácticamente en el fallo O llegar al fallo siempre Por lo menos desde mi punto de vista Siempre prefiero mucho más que sea Menor cantidad de ejercicios, menor cantidad de series Y mucha intensidad De la mano de eso también siempre yo lo que comparto Es calidad antes que cantidad No se vuelvan locos con meter 800 ejercicios Sino que busquen ejercicios buenos Que les permitan trabajar bien el músculo Con los que se sientan cómodos Y asegúrense de que cada serie que meten en esos ejercicios Sea con buena intensidad Con buena ejecución de técnica Porque sí, o sea No hay grandes secretos Atrás del desarrollo de la masa muscular O simplemente conseguir un físico estético Lo que ustedes busquen conseguir La gente se la pasa buscando cheat codes Las cosas fáciles o cosas así secretas Pero no, no se trata de buscar cosas complejas Se trata de que conozcan las cosas simples Pero que las hagan muy bien A lo largo de una buena cantidad de tiempo Bueno Tetona se hizo bastante larguito el video Pero no me importa Había bastantes cosas que quería decir Y espero que hayan quedado bien Que les hayan gustado Y por último Quería decirles algo que Posta Me tiene muy muy contento Y que literalmente es un sueño cumplido para mi Y es que literalmente en este mes Empecé a usar mi propio código En las dos marcas con las que estoy trabajando Marca de suplementos Que acá ven todos los suplementos que me llegaron Que es entreno.com.ar Y también Basics Que es la marca de ropita Que ya estoy trabajando hace un tiempo En ambas con el código Tetón Ustedes tienen un descuento Y como dije antes Literalmente este mes Empecé a contarles sobre este código Y lo estuvieron usando una banda Y eso me pone muy muy contento No solo porque obviamente Me están apoyando a mí Y eso me da un ingreso Lo saben Pero eso es lo de menos Posta que lo que más me la sube Es que cuando yo empecé en esto Siempre soñaba con trabajar con marcas Como lo hacían en Estados Unidos En España Que literalmente muchos de esos influencers Viven directamente lo que ganan con las marcas Y era como esa ilusión Viste de no A mí me gustaría que me auspicie alguien Como MyProtein O Gymshark O todo eso Y acá no había nada O sea literalmente me la pasé durante años Trabajando con marcas Que ni siquiera sabía quién soy No me apreciaban No valoraban la fidelidad Que tengo con mis seguidores Ni siquiera me dan un código de descuento Me tiraban un par de rameritas O una proteína Me decían toma subilo Estiquetanos y listo Les chupaban un huevoquinera Ni sabían cómo me llamaba Y hoy estoy trabajando con dos marcas Que tengo un vínculo Que saben quién soy Que valora a mis seguidores Que me apoyan Que me dan un código Y esto es algo que en Argentina Todavía nunca vi Y me está poniendo muy contento Porque eso habla de que La comunidad fitness está creciendo También de que los influencers Que estamos actualmente Tenemos algo para dar Porque ustedes usaron un montón el código Y eso hace que las marcas Se den cuenta de eso Y quieran invertir más en los influencers Lo que también motiva Que más chicos que estén empezando Digan Che hay marcas Que se yo Y se saben En empezar a crear contenido Y es una bola hermosa Que va a hacer Que esto termine creciendo Una banda Y que la comunidad fitness argentina De a poquito Vaya subiendo escalones Así que posta gracias Porque más allá del ingreso Que me sirve un montón Para seguir invirtiendo En mejorar mi contenido Como dije Lo que más me la sube Es que estoy cumpliendo un sueño Me siento literalmente Los influencers Que había de chico Que trabajaban con marcas Y promocionaban el código Y nada Me la sube un montón Que marcas me estén apreciando De esa manera Y que ustedes Estén usando mi código Que me estén apoyando Sabiendo lo que significa Y sé que suena cursi Y sé que suena tonto Pero posta que Si no fuera por ustedes Nada de esto sería real Porque al fin y al cabo Más allá de lo que haga yo Si ustedes no me apoyan Si ustedes no comparten No le dan me gusta No hablan de mí No comentan No nada O sea yo No sería quien soy Realmente Así que nada Te tengo en eso Posta gracias por bancar Acuérdense Si quieren suplementos Entreno.com.ar Tienen todas las marcas del país Prácticamente Y también un montón De marcas de afuera Y después Basics Que va alargando Ropas por drop Que bueno Ya la ven en todos mis videos Está increíble Y dentro de nada Ya tengo spoilers Ya la otra vez Me mandaron las fotos Las primeras stringers Las primeras musculosas Y más adelante Después las remeras de compresión También Que eso me vuelve Completamente loco En ambas marcas Código tetón Les voy a estar dejando Los links Igualmente en la descripción Y muchas gracias por apoyar Gracias Posta por quedarse hasta acá Gracias por el comentario Por la suscribida Que te están dejando Posta Si piensan algo El video Sea bueno o malo No se lo guarden Comentenlo Que para mi Es importantísimo Ver que piensan ustedes Que les dejo el video Así que nada Tetones Nos estamos viendo En un próximo videito